Bueno, acá se festeja el Día del Maestro, del Profesor, ¿se festeja o se festejaba? No, el 11 de septiembre, hoy fui al centro, no andaba nadie, se ve que no hay clases, o sea, el 17 es el Día del Profesor, pero se junta por el tema que se decreta sueto el día de hoy, pero sí, sí, y acá en los pueblos generalmente es donde más se celebra el Día del Maestro. Bien, en tu caso, ¿cuándo estudiaste la carrera y dónde? Bueno, yo terminé la primaria en la Día San Rafael y gracias a que la directora de la escuela, que era mi maestra del séptimo, habló con mi mamá diciendo que, porque yo no estudiaba, así que yo estudié en una escuela rural, en la Escuela Armafuerte, en el Parque Verdú, que es cerca de La Picada, así que ahí me recibí de maestra. ¿Y en tu caso? En Alverde y en Paraná, en Noro Verde. Sí, también, o sea, la carrera, en Crespo había, estaba el profesorado, pero bueno, por razones de la vida lo aparecí en Alverde, y era con internado, o sea, y hacíamos maestro rural, porque la idea era hacer el magisterio, pero no ejercer en la ciudad, la idea siempre nuestra fue irnos cuanto más al campo, mejor. Bueno, y en tu caso, ¿hasta qué año y previo a jubilarte, dónde estuviste dando clases? Bueno, yo trabajé 32 años, y bueno, trabajé, nosotros nos fuimos al sur, estuvimos en Chubut, en Teca, estuvimos en Santa Cruz, en una escuela rural también, con albergue, después por un concurso nos vinimos acá a Crucecita Séptima, del departamento de Nuevo Llá, después yo quedé titular en la 105, y terminé mi carrera docente como directora de personal único en la escuela 136 de Refino. En tu caso, ¿cuál fue tu historia después de recibirte? Bueno, en mi primer año estuve en el Impenetrable del Chaco, porque todos mis colegas iban al sur, pero no nos llamaban, no nos llamaban, y bueno, la desesperación por irme a trabajar el bolsito y vamos al norte, y terminé en el Chaco, en una comunidad toba, y bueno, de ahí la llevé a ella, recién casados, una semana estuvimos ahí y nos llamaron del sur, porque el ser matrimonio docente era muy buscado en el sur para las escuelas rurales, por la distancia, el matrimonio se arraiga mejor, el soltero busca devolver y no había medio de transporte, entonces querían matrimonio a toda costa, cuando se enteraron que éramos matrimonio, nos mandaban, hasta los pasajes de avión nos mandaban para que nos fuéramos, eran otros tiempos. Bueno, me dejaron sorprendida con los destinos que han tenido, y bueno, más allá de todo eso, ¿cómo vinieron a Crespo? ¿Qué pasó? Bueno, y un poquito por la familia, nosotros somos de acá, nos fuimos, estuvimos lejos, tuvimos nuestros tres primeros hijos, son nacidos en el sur, y cuando la más grande empezó a pedir por los abuelos, porque veníamos una o dos veces por año, pero ella extrañaba mucho a los abuelos, y bueno, y un poquito nos apuró, porque explotó el volcán Hudson, en Puerto Deseado, con Gaspar, que era chiquito, que tenía un año, no, tenía un mes, un mes de vida, y se brotó entero, bueno, yo me vine, y bueno, después ya decidimos volvernos. ¿Cuántos años ejerciste la docencia? Y desde el 81, que me recibí en diciembre, empecé en el 82, y me jubilé en el 16. O sea, estuve, dejé tres años, después del 2001, época muy difícil, bueno, dejé la docencia, porque estaba fea, y me fui a trabajar con mi hermano, a la lonera que está allá en el cruce, y bueno, y después volvió a la normalidad, ya se establecieron, y bueno, la posibilidad de tener dos cargos, porque con un solo cargo, con una familia numerosa, hijos estudiando en la facultad, ya la mayor había empezado en la facultad, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacerlos estudiar a todos, y son, están todos ya grandes y estudiados, así que, bien. ¿Alguno salió docente? Mi hija mayor sí está trabajando en este momento en la facultad, está dando clase. ¿Cuántos hijos tienen? Cuatro hijos. ¿Qué edades tienen y qué hacen? Uy, bueno, 39, María José, ella es licenciada en Economía y Magíster en Administración, está trabajando en Paraná, en Estadística y Censo. María Itatí, que tiene 33, ella es médica, en este momento está en Buenos Aires, está haciendo una capacitación. Gaspar, que bueno, él trabaja, él no terminó, empezó a estudiar, pero dejó. Y María Paz, la más chica, ella es bioquímica, y está en Santa Fe trabajando en este momento. Bien, y hablando de todo lo que han podido realizar, realizarse, no solamente como familia, sino también vinculados a, de alguna manera, colaborar socialmente, porque ustedes son uno de los matrimonios que justamente accede a brindar lo que saben en algunos momentos a personas que no pueden contar con una ayuda privada. Si es por gusto y por elección de la matrícula de alumno, uno siempre quisiera estar en zonas cuasi marginales o con problemas de aprendizaje, todo eso. Y bueno, hoy por hoy, jubilados, seguimos con el apoyo escolar en la Capilla San Miguel, los martes y los jueves, o sea, es algo que nos atrae. Nos gusta porque nos permite hacer cosas que en el aula es difícil. Aunque nosotros tuvimos la experiencia en el sur, en aquella época, en las escuelas rurales, había un programa financiado por el BIT que se llamaba EMER, y era educación personalizada. De tener chicos que, por ejemplo, en matemática eran chicos muy rápidos, estaban más avanzados, iban en grados superiores, y en lengua, que es lo que más cuesta, y en grados inferiores. O sea, fue una experiencia muy linda, y eso hoy lo podemos hacer en San Miguel ahí en la Capilla. ¿Han festejado o antes se festejaba el Día del Maestro? Sí, sí, cuando... Mucho en la época cuando uno trabajaba, cuando uno está relacionado con la escuela, sí, se hacían actos hermosos, nos hacían homenaje, o sea, era bárbaro. En todas las escuelas donde estuvimos se hacían actos muy lindos. Y muy reconocido por los papás también, siempre se hacían presentes con algún festejo, con algún regalo, o sea, dentro de lo que se podía. Y en las escuelas, sí, siempre se nos hizo un lindo homenaje a los docentes. Una carrera que para vos fue o es bien remunerada. ¿Vos decís algún trabajo? Te lo tengo que preguntar. Sí, o sea, fíjate vos, yo ejerciendo la docencia, también los dos trabajamos, tiene un régimen bueno la docencia que es el sistema de la bonificación por antigüedad. O sea, a medida que te vas poniendo grande, el régimen que bonifica la antigüedad es bueno. Entonces, cuando uno se hace grande, acumula un poco más. Y la posibilidad de tener dos trabajos, o sea, es trabajo, pero bueno. Y nuestros hijos estudiaron, o sea, pudimos hacerlos estudiar. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¿Qué es lo que más te gustaba enseñar? Matemática. Sí, sí, matemática. Para lengua, unos métodos medios especiales. Ahí me mandaba mensaje un chico que está en Río Gallego. O sea, chicos muy problemáticos, que hoy son hombres, tienen una escuela de kayak. Y cuando era chico, muy sufrido. Y qué sé yo, o sea, son las cosas de la vida que ellos acuerdan. Nosotros fuimos en el 2017, estuvimos, vimos varios exalumnos. Y nos decían que matemática nunca más tuvieron problemas ni en la secundaria. Y en lengua también se defendían. Uno tiene una radio, fíjate vos. Y son las cosas lindas que uno ve exalumnos, que hoy son buenos ciudadanos, por sobre todas las cosas. Pero, que no sé, capaz que uno pudo dejar su huellita ahí, ¿no? En cuanto a la formación. Bueno, nunca han dejado de ayudar, más allá de que hayan terminado, digamos, en la enseñanza por un sueldo. Ustedes han seguido siempre vinculados de alguna u otra forma. Sí, yo siempre. Yo empecé también como él, cuando me recibí, y nunca dejé de trabajar. Así que... Y bueno, uno se... o sea, uno trataba de ajustarse dentro de cómo le pasa a toda la familia. O sea, cuando se ganaba bien, o se podía... bueno, uno hacía un sacrificio y bueno, se podía hacer. Nosotros pudimos mantener nuestra familia, gracias a Dios. Y ahora están ya todos independientes, así que estamos bien, digamos. ¿Recomendarías esta carrera? Es la más grande. O sea, es una función dentro de la sociedad muy importante y de mucha responsabilidad. Y llevándola adelante con responsabilidad, uno por ahí se preocupa mucho porque deja huellas. O sea, porque uno comparte... la familia deposita en la escuela lo mejor que tiene, que son los chicos. Y la confianza... Se dice que hoy no hay confianza en el docente. No sé, o sea, en los pueblos todavía sí. O sea, el papá deja al chico en la escuela con total confianza. Y el docente se tiene que hacer cargo muchas veces de cosas que no le corresponden, pero, bueno, lo hace por humanismo también. ¿Una anécdota? ¿Algo que te venga a la mente, bueno o malo? A ver, una tuya y una de ellas. Para cerrar la nota. No, los métodos. O sea, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar así con poblaciones muy especiales... Me acuerdo una vez, estaba en una escuela y entra a una escuela privada donde me jubilé, en Diamante, en el San Roque. Teníamos chicos también, o sea, chicos del conflictivo, era una escuela de capacitación de adultos. Y el pizarrón no estaba lleno de malas palabras escritas. Y bueno, eran mi generadora, o sea, ellos manejaban ese idioma. Y no sabían leer, porque no sabían leer. Y bueno, a través de las malas palabras, yo usaba la cacofonía, o sea, el sonido de la letra, y aprendían a escribir. Y ellos se daban cuenta de eso. O sea, después no usábamos malas, pero, fíjate que lo usaba como disparador. Y una vez entró la hermana y vio el pizarrón lleno de malas palabras escritas. Y bueno, después cuando le expliqué, lo entendió. Y los logros se tenían, o sea, los chicos aprendían a leer. Bueno, ¿todas le explotas? Es una muy graciosa, yo cuando era secretaria, ya no era docente en el aula, o sea, me tocó una vez que eran chiquitos de jardín, que se habían besado en la boca. Y se supone que yo los tenía que hablar para ver que qué había pasado, además. Entonces yo me pongo a hablar con ellos y digo, pero ¿qué les pasó? Y bueno, no sé, que le di un beso, que mi amiga. Y le digo, ¿y vos no dijiste nada? No, dice, pues yo tenía la boca ocupada. Bueno, los chicos, ¿eh? Que suelen dejar, cómo no, sus salidas en la historia. Y me imagino más de una. Sí, muchas, es muy difícil buscar viajes. Bueno, los viajes, que eso se hacen acá, en otros lugares es más difícil, o sea, no es tan común. Pero acá en Crespo, por ejemplo, se viaja mucho con las escuelas. No sé ahora, porque está, bueno, también no sé, la pandemia nos marcó mucho, o sea, creo que se cortó. Pero los viajes son hermosos con los chicos, o sea, las experiencias de los viajes son los que crean los vínculos más fuertes, porque en ese momento no está el cuaderno y el chico demuestra todo el aprecio que le tiene a uno y uno se lo puede volcar también en otra función.